Hola a todos. Bienvenidos a este canal. Continuamos con la saga de 10 datos curiosos sobre países y por el orden alfabético nos toca el turno de Albania. Número 1. Se desconoce el origen exacto de los albaneses. La teoría más aceptada es que descenderían de los antiguos ilirios, pero en realidad, tan solo hay registros históricos de la etnia desde el siglo XII en adelante. Número 2. Pese a ser un país de mayoría musulmana, su héroe nacional es Escandeberga, quien luchó durante años contra los otomanos, ralentizando su avance hacia el oeste de Europa. Número 3. En los Balcanes se considera que los albaneses serían pueblos originarios de las otras etnias cristianas de la región, que se convirtieron al Islam para no pagar los impuestos que el imperio otomano les exigía. Esto mismo los llevó por un lado a convertirse en la élite del imperio y por otro a ser parte importante del ejército del mismo. Es por esto que hasta el día de hoy, los albaneses no tienen buenas relaciones con sus vecinos serbios y griegos. Número 4. Pese a ser uno de los países menos conocidos de Europa, ha sido la cuna de destacadas dinastías, como los Pasa que gobernaron Egipto, y de Mustafa Kemal Ataturk, el estadista que creó la actual República de Turquía. Número 5. Pese a su debilidad inicial, Albania se transformó, junto a Yugoslavia, en los únicos dos países de Europa que consiguieron expulsar a la Alemania nazi de su territorio ocupado con sus propias fuerzas. Número 6. En la misma guerra, la población albanesa protegió a los judíos que llegaron como refugiados, dándoles el trato de invitados de honor. Tanto fue así, que de los países que fueron ocupados por Alemania, Albania fue el único en el que la población judía posterior a la guerra era superior en cantidad a la que había antes. Número 7. Luego de la guerra, asumió un régimen comunista que transformó al país en el primer estado oficialmente ateo del mundo y luego en el primero que rompió relaciones con todos los demás países, transformándose en el país más aislado del planeta. Número 8. Pese a contar con una mayoría de población musulmana, es uno de los países más seculares del mundo, teniendo una larga tradición de tolerancia religiosa. Número 9. De entrar a la Unión Europea, como lo quiere el actual estado albanés, sería el primer país musulmán en ser miembro. Número 10. Hasta el momento, es el único país del planeta cuyo pueblo ha caído víctima de una estafa piramidal organizada por el propio gobierno. Ocurrió en 1997, cuando el estado postcomunista, carente de fondos, convenció a su población rural de invertir en el Fondo de Inversiones Estatal. Cuando los fondos recaudados se desviaron a cuentas bancarias se desató un estallido social que derrocó al presidente Salí Bericha. Pese a esto, desde entonces la situación en Albania ha mejorado bastante. Inversiones Estatal. Gracias por ver el video.